Son nuevos tiempos. El mundo necesita soluciones para proteger el planeta, la vida. En MSD afrontamos el reto y tomamos la iniciativa afianzando nuestras señas de identidad. La innovación, la invención. Innovación para dar respuesta a los mayores retos sanitarios que afronta la humanidad. Invención para buscar nuevas formas de asegurar el acceso a la atención sanitaria, la prevención de la enfermedad o su curación, desde la ética y la transparencia. Colaborando con organizaciones públicas, privadas y con la sociedad. Con experiencia, con creatividad, con responsabilidad, sin descanso. En MSD nos comprometemos en el desarrollo de nuestros empleados, en el respeto a la diversidad, a la inclusión. Nos comprometemos en la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Porque en MSD inventamos para la vida. Porque los pacientes son nuestro propósito. Y cojo esa última frase del vídeo para decirle, Ana, una de las frases célebres de vuestro fundador, de George Merck, que decía que las medicinas son para las personas, no para buscar beneficios. ¿Cómo ha perdurado en MSD esa filosofía? Bueno, yo creo que es importante y el vídeo lo enseña. Nosotros estamos y hemos estado siempre en los últimos 125 años y más que llevamos inventando para la vida. Yo creo que el ejemplo actual es la oncología, que es donde hay una revolución de tratamientos importantes. Pero quizás teniendo en cuenta la pandemia actual, creo que es importante que estuvimos ahí en el momento del VIH. Hemos estado en un momento importante en las vacunas con el ébola, donde realmente pudimos dar. Y ahora mismo estamos en desarrollo, como decíamos, de dos vacunas y un antiviral que puede ayudar en el tratamiento. Al igual que muchas otras compañías. Y yo creo que el sector sanitario tenemos que estar un poco en este momento tan relevante apoyando. y realmente haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es la parte de encontrar los tratamientos y espero las vacunas para la prevención adecuada que pueda ayudar en las situaciones actuales. Ana, tu presencia aquí es fundamental en este evento, en este año marcado por la COVID-19, sobre todo porque eres la única representante en el sector de la salud. Es interesante porque se ha hablado mucho de la vinculación que tiene la COVID-19, el coronavirus, con el cambio climático. Dicen, pues eso, cuando hablábamos de que el planeta está al límite, que nos lo estamos cargando, eso puede provocar que vengan enfermedades ya incluso que hemos superado, enfermedades nuevas, como hemos visto con el coronavirus. En ese sentido, desde MSD, ¿cómo os estáis preparando para el cambio climático? Teniendo en cuenta que también puede ser uno de los factores que propicia algo tan importante como es modificar la salud de las personas o una pandemia global. Claro. Yo creo que primero, quizás voy a responder una cosa primero y voy a volver a la segunda. La primera parte es, realmente la situación actual es un reto. Yo creo que la colaboración público-privada entre empresas privadas con todos los agentes es absolutamente relevante. Creo que empresas como la nuestra, que invierte más de 9.900 millones en investigación y desarrollo, tiene que continuar invirtiendo y tenemos que dar este punto. Y creo que se tiene que entender que nosotros no solo estamos en la parte de salud humana para las personas y los pacientes, sino también en salud animal. Y el concepto actual que tiene que ver con One Health es realmente asegurar que tanto las personas como los animales tienen todo el tratamiento. Para ello, la inversión tanto en la parte de vacunas como en la parte de antibióticos es muy, muy, muy importante. Y como tercer punto vendría la parte del planeta. Nosotros tenemos un compromiso importante. Creo que ha habido bastantes compañías que lo han visto y tampoco quiero repetir, pero naturalmente emisión es cero. Tenemos una fábrica importante que produce vacunas para animales en Salamanca, que es sostenible, que está invirtiendo muchísimo en energía solar. También colaboramos en muchísimos lugares para que la flota de coches sea sostenible, híbrido, eléctrico. Hemos tenido muchos ejemplos a lo largo de la mañana. Yo creo que parte de la base que grandes empresas internacionales como la nuestra tienen que dar ejemplo. Pero a mí me gusta que el ejemplo también sea individual, por lo cual tenemos políticas de voluntariado muy fuertes en las que realmente y sobre todo en la pandemia hemos podido dar ejemplo y hemos podido participar sea yendo a las UCI, sea asegurando el suministro de los medicamentos que en algunas semanas ha llegado a ser crítico en las últimas semanas que hemos vivido. Entonces, si realmente tenemos los valores adecuados, damos ejemplo y conseguimos construir, vamos a lograr dar todo lo que nosotros podemos hacer en inventando todo aquello que podamos para las personas, para los animales y colaborando en todo lo que podamos desde el planeta y con ello conseguir construir lo que creo que como todos, todos los agentes, los individuos tenemos que lograr conjuntamente. Ana, como periodista no puedo dejar de preguntarte sobre esa vacuna de la COVID-19, algo que todos estamos esperando, creemos que es un poco la solución a este problema, ¿crees que una vacuna tan rápida es posible realmente cuando hay veces que las vacunas tardan años y en ese sentido que vamos a tener primero la vacuna o crees que la inmunidad de grupo, de rebaño, como la llamamos? Bueno, lo primero que quiero decir es no soy médico, quiero dejarlo, por lo cual creo que podría haber gente que tiene un background científico más fuerte, ¿no? Pero quizás la segunda cosa que necesitamos decir es, creo que hay que invertir, MSD lo está haciendo, no somos la única compañía, tanto en tratamientos que ayuden en este momento, antivirales, parecido a cómo funciona el VIH, como en vacunas. Aquí tiene que predominar la ciencia. O sea, aquí realmente lo que hay que hacer, tanto la FDA, que es la Organización Americana, el Frag Drug Agency, como la europea, han puesto una normativa muy clara de cómo hay que hacer los ensayos clínicos. Yo no creo que ninguna compañía, desde luego no la nuestra, pero ninguna, no vaya a seguir todos los protocolos que se tienen que seguir para primero que las vacunas sean eficaces. En el caso de MSD hemos escogido dos plataformas conocidas. Una es la del ébola, la que desarrollamos con la vacuna del ébola que sacamos hace no tanto y que apoyamos en un momento muy importante. Y la otra es del sarampión. Son plataformas conocidas, son plataformas seguras. Y realmente vamos a hacer todas las pruebas y ensayos clínicos. Y yo creo que desde los medios nos tenéis que ayudar a transmitir que realmente la ciencia es la que predomina. Yo entiendo que es un tema hoy muy mediático. Entiendo que se haga mucha información de qué pasa en cada ensayo clínico de cada compañía. Pero es muy importante que la ciencia tiene que predominar. Nunca se va a aprobar una vacuna que no vaya a tener el nivel de seguridad necesario y la eficacia porque va a personas sanas. Entonces tenemos que confiar en esta plataforma científica y dejarles trabajar un poco. Es verdad que ahora mismo hay muchísima presión, pero en mi opinión ninguna compañía con la seriedad de compañías internacionales y nacionales fuertes o el CSIC que está investigando va a llegar a una aprobación sin tener la seguridad suficiente. Pues mensaje de tranquilidad. Muchísimas gracias, Ana. MSD trabaja. Ya mi última pregunta es sobre el rol de la mujer. Porque en MSD, por ejemplo, sí que hay muchas mujeres. ¿Cómo influye ese rol femenino? ¿Qué políticas habéis hecho para que sea una realidad? Y me gustaba mucho el titular de Jaime que nos decía de las mujeres. Así que vosotros sois un ejemplo de ello. Bueno, primero me gustaría decir que yo creo que la diversidad es importante, no solo la de género. Y creo que tenemos que trabajar en todas ellas, sea edad, sea procedencia, sea orientación sexual. Yo creo que es muy importante que realmente la tengamos en consideración, que esa diversidad e inclusión de todos los tipos de perfiles, en mi opinión, es la que hace que el talento en conjunto saque las mejores soluciones. Es verdad que el sector farmacéutico en general tiene un 41% de mujeres directivas. En MSD, por ejemplo, el comité de dirección somos un 50. Hay un 65% de mujeres trabajando en MSD. También es verdad que hay muchas mujeres trabajando y estudiando farmacia, biología, y muchos background que se contratan. Pero yo creo que no hay que dejarlo al azar. O sea, nosotros tenemos programas que sobre todo en los mandos intermedios apoyan mucho a las mujeres, en el cual, por un lado, tienen mentores, por el otro lado, tienen un network para que entre ellas realmente se apoyen. Me ha gustado una cosa que hemos dicho, que es que tú también eres responsable de tu carrera. Ellas tienen que tener el apoyo, pero tienen que también dar el paso alrededor del tema. Y, naturalmente, siempre hay capacidades que se pueden llevar a cabo. Y luego role models. Yo creo que tenemos la responsabilidad, todas las mujeres que hemos llegado a ciertas posiciones, de ayudar y dar ejemplo y explicar. Porque a veces se idealiza un poco aquello. Yo creo que todas nosotras hemos pasado por muchísimas cosas para llegar a ello. Y creo que el saber hablar del tema ayuda también a todas ellas. Sí, la posibilidad es responsabilidad, siempre digo yo. Muchísimas gracias, Ana, por trasladarnos tu experiencia, por aportar en este encuentro empresarial la visión de MSD en salud y sostenibilidad. Porque hemos visto la importancia que tiene la salud, que debe ser el eje de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.